Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha recibido la solicitud de permiso para realizar el concierto de Luis Miguel el próximo 5 de diciembre en el Estadio Domingo Santana. Así lo manifestó Mario Bravo Arrona, titular de esta secretaría, quien señaló que únicamente recibieron una carta de intención. Con lo declarado por el funcionario municipal, los integrantes del ayuntamiento pusieron en duda la realización del evento. Después de un diálogo extenso entre integrantes del Movimiento Colmena y la rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez, el Movimiento Colmena Estudiantil concedió finalizar el plantón de rectoría. De momento no hay fecha establecida, pero podría ser hoy martes 3 de octubre o al día siguiente. Nueve elementos involucrados en la represión policial que se suscitó en agosto de 2020 fueron absueltos hasta después de un año y cuatro meses, mientras que una agente y el director de operaciones fueron sancionados por parte del Consejo de Honor y Justicia. El 23 de diciembre de 2021, la propuesta fue formulada por el presidente del Consejo de la No Responsabilidad para los Nueve Elementos.